que yo personalmente hago un reconocimiento del señor Oscar Álvarez por el técnico, por la pretemporada, por la nómina que ha armado nosotros no podemos aspirar a tener una nómina como de nacional no, pero si podemos tener una buena nómina y me parece que el equipo que han armado es un equipo decente es un equipo bueno para el rentado colombiano tiene un buen arquero, cabe llegar a un jugador uruguayo que no es barato que no es fácil conseguir un extranjero ya tiene cuatro centrales más tiene alternativas en los laterales, alternativas en la mitad de cancha seguramente nos falta un enganche que no es difícil, que no es fácil de conseguir pero mi comentario va a lo siguiente que no nos pase lo de Alianza Petrolera ¿cómo es posible que un equipo clasificado a un torneo, llámese suramericana que juega una en que a fecha y le toca contra América en su casa y apenas se abonaron 17 personas? entonces, vivimos criticando a Álvarez y a Quintero miren el equipo que nos armaron, este equipo va a ser protagonista yo le creo a la verdad ¿y dónde está la respuesta de los hinchas? porque todo lo criticamos ah, que es que no ha jugado sino 11 partidos ah, que es que tiene muchos años ah, que no sé qué ah, que es esto, que nos falta un centro delantero internacional ¿y cuál es el aporte de la afición? o